Un incendio que afectó pasto seco y carrizo se registró en las riberas del río Atoyaga a la altura de la colonia Guadalupe Victoria. No se saben las causas del siniestro. Vecinos de ese lugar se encargaron de sofocar el fuego y evitar que se propagara, y dijeron que algunas personas provocaron alarma al difundir fotografías de una nube de humo en las redes sociales. Con información de MBM Televisión.